Goku es traicionado por Vegeta, algo que tal vez muchos no lo crean porque desde los últimos años Goku y Vegeta eran buenos amigos, la traición es parte de la vida como muchos saben y esto sucedió en un universo paralelo de Dragon Ball Super donde todo venía funcionando con normalidad en la ambistad que tienen Goku y Vegeta, porque después de lo sucedido en el último episodio del manga hubo la sensación de que Vegeta superó a Goku en poder con su forma ultra ego, ahora vamos a lo importante, Whis conversa con Goku para que pueda ir con Vegeta al universo 11 y retar a un luchador poderoso que lo trajo Bermond, esto genera mucha emoción en Goku ya que estaba ilusionado de ir y es ahí cuando Goku usa la teletransportación para ir donde su mejor supuesto amigo Vegeta y se encuentra con algo terrible, si, vio a Milk, su esposa de toda la vida en unos besos apasionados con Vegeta, algo de no creer, porque si, esto es sacado todo de contexto ya que Vegeta nunca era visto como traidor, pero en este universo alterno suceden cosas inexplicables, Goku queda helado por la situación y le dice a Vegeta, como es posible que me hayas hecho esto Milk, tu la mujer que amaba con todo mi ser y con uno de mis mejores amigos, no es posible, es el peor día de mi vida, eso fue lo que dijo Goku y claro fue sorprendente para todos, Milk responde Goku, tu nunca has estado en los momentos que más te he necesitado, porque te ibas a entrenar por meses y cuando regresabas te volvías a ir sin siquiera saludarme y no me das lo que necesito y sabes que una mujer necesita esto de un hombre, Vegeta solo observa con la mirada al frente y no emite palabra alguna porque sabe que lo que hizo fue un grave error, es la traición más grande que puede hacer un amigo, pero hay algo extraño en esta situación, porque Milk se fijó en Vegeta y no en otro guerrero, pues la verdad es que Milk le quiso dar una lección a su esposo porque nunca la atendió como debe ser, o sea nunca la cumplía ya sabes en qué sentido, Goku nunca trabajó por su cuenta para atraer dinero a la casa, porque Goku siempre trabajó fue por obligación o porque lo conseguía en un trabajo para que pueda hacer algo por la vida aparte de entrenar y luchar contra los seres más fuertes del universo, Milk se opuso a llorar a mares y claro no podía creer que había sido descubierta, pero la realidad es que se estaba siendo la víctima, Vegeta tomó la palabra y retó a Goku a una pelea a muerte, pero el Saiyajin estaba con mucha duda porque no tenía ánimos aparte de seguir peleando y usó su teletraportación para escapar del lugar, en esa ira Krilin, si su verdadero mejor amigo se enteró de lo que pasó, porque Dende se lo dijo ya que es Camisama obviamente y estaba mirando como todo buen chismoso, el mejor amigo de Goku va donde él y le encuentra solo meditando, Krilin le habla a Goku y le da todo su apoyo condicional, Goku entre sus tristezas le dice a su amigo que irá donde Margarita para poder estar mejor, ya que tuvo buenos momentos con dicha ángel mujer en el capítulo anterior, Krilin decide acompañar a su amigo y van directamente donde Whis para poder obtener el permiso respectivo y ver a Margarita, llegan al planeta de Bills y el ángel Whis se niega a llevarlos porque este está totalmente prohibido, en eso Vegeta aparece y ahora sí reta a Goku a una pelea brutal, Goku esta vez no tiene escapatoria y usa su mejor forma de ultra instinto y Vegeta va con todo y su ultra ego, la pelea es muy intensa y desde un comienzo con Vegeta tenía la ventaja, pero con Goku como siempre que conoce bien a su rival ataca por los puntos débiles de Vegeta, que se distrae siempre pensando en su ataque, pero algo que no puede evitar Goku es la fuerza de su rival, Vegeta al parecer lo ha superado de toda la vida, Bills, dios de la destrucción y Whis, el ángel del universo 7, observan atónitos todo esto y no hay manera de cómo detenerlos, pero ven que de todas maneras la pelea con Krilin también que está ahí viendo que es un espectador de lujo, la pelea parece llegar a su fin porque ambos guerreros ayeres ya están muy cansados y es ahí donde se mete Whis, el ángel que nunca usa toda su fuerza dice que esta lucha terminó. Goku y Vegeta caen rendidos al piso y terminan inconscientes por todo lo realizado, Krilin se siente apenado por lo sucedido y espera que vuelvan a levantarse para que puedan llevar las cosas en paz, pero Whis y Bills no creen que esto pueda suceder y se llevan a Goku y Vegeta por separado. Whis se llevó al mundo a Goku de los ángeles celestial y claro, ahí también estaba el Daishinkan que no hacía caso a nadie y estaba como en meditación, Whis le dice a Goku que nada de lo que haga podrá solucionar todo este problema, por su parte Bills, dios de la destrucción en su planeta conversa con Vegeta y le dice que debe enfocarse en su entrenamiento para que sea su reemplazo como dios de la destrucción y ahora al parecer Vegeta empieza a agradarle mucho esta idea porque quiere ser alguien poderoso e invencible. Por otro lado Bulma va a visitar a Milk y conversar sobre todo lo sucedido pero al parecer Milk está un poco confundida de lo que pasó y Bulma no está molesta por lo que pasó porque a fin de cuentas Vegeta es un hombre como cualquier otro que se puede dejar llevar por las hormonas. Bulma le dice a Milk que debe voltear la página en este tema y que trate de solucionar el problema con Goku que por ahora están separados y bueno parece ser que nada será como antes. Pasaron algunos días y Vegeta recibe la visita de Vados que parece que tiene un leve interés en él pero como siempre Bill se sorprende porque este ángel guardián está buscando a su discípulo y le encara, le dice a Vados que debería avisar antes de venir pero ella no le responde nada y va directamente donde Vegeta y lo neutraliza rápidamente sin que éste pueda reaccionar y se lo lleva para su universo. Bills sorprendido y muy molesto va donde Whis para avisarle todo lo que pasó enfrente de sus ojos. Vegeta llega muy aturdido al universo 6 pero no sabe el por qué lo llevaron ahí. Vados le dice tienes que enfrentarte a estas mujeres poderosas para que puedas irte a tu universo de vuelta. Vegeta no entiende mucho pero ya se encontraba en una arena de pelea como el torneo de artes marciales. Vegeta se sorprende por la mirada de Caulifla que estaba ahí y comienzan a luchar de una manera intensa. Vegeta usa su mejor forma de ultraigo y Caulifla en modo dios rojo que sí que tomó por sorpresa a Vegeta. Y claro la mujer Saiyajin empieza a dar una paliza al príncipe de los Saiyajins que se ve muy sorprendido y no sabe cómo reaccionar. Aparte hay algo extraño en ese universo porque su cuerpo lo siente muy pesado a pesar de estar en su mejor forma y recibe una patada mortal en el brazo que cae en el suelo sin tener reacción y pierde esta pelea amistosa donde vados quien observa esboza una sonrisa magia bélica. Regresando al mundo celestial Goku recibe también la visita de Margarita y claro que no fue para luchar sino para darse un poco de amor y cariño que muchos creo estaban esperando que este momento se vuelva a repetir. Para sorpresa de Goku la ángel le da un beso de entrada para que empiecen bien amorosos. Goku y Margarita dan linda suelta a sus bajas pasiones y todo lo que nosotros nos pudimos imaginar viendo estos mangas prohibidos y fanarts que hay por la red. Podemos disfrutar de este amor prohibido que solo se da en este mundo alterno. Después de dos largas horas determinaron todo lo que tenían que hacer. Esto ya se pasó de las manos obviamente para Goku porque prácticamente está definitivamente separado de su esposa y claro hay dos personas que no están para nada de acuerdo con lo sucedido y estos son Goten y Gohan hijos del Saiyajin Goku que lo buscan para reclamarle por todo lo que pasó. Goku antes de esto va donde Kaio-sama para pasar unos días tranquilos y darse un relajo sin entrenar. Es ahí donde Gohan y Goten se preguntan dónde estaría su padre pero no por saber la teletransportación. Solo esperan su llegada tranquilamente para poder encararlo. Goku conversa tranquilamente con Kaio-sama tomando unos vinos. Algo que Goku había era reacio antes al comienzo pero lo hace a fin de cuentas. El dios de ese planeta le dice que lo primordial es recuperar su paz y tranquilidad porque desde que vio a su esposa con Vegeta su vida cambió para siempre. Y esto sí que sorprende porque antes a Goku le parecía no importarle nada de lo que vivió en pareja con Milk y es por eso también que tuvo su encuentro amoroso con Margarita que le dejó huella de todas maneras y esperan verla otra vez. Kaio-sama le dice a Goku que se vaya a su casa para que pueda descansar de verdad al menos por unos 10 días para que de ahí pueda volver a retomar su entrenamiento pero esta vez sin Vegeta porque obviamente se metió con su esposa en un momento que Goku y nadie podía creerlo. Goku regresa a su casa después de algunos días y se encuentra con Milk pero no se dirige en la palabra por todo lo sucedido. Es ahí donde Goten y Gohan aparecen para poder conversar con su padre. Los dos hermanos dicen las cosas claras y le piden que lleven la fiesta en paz con su madre. Goku acepta y va donde su todavía esposa Milk y tienen una conversación muy seria donde Milk se disculpa también por sus actos y Goku le promete también que no volverá a ver a Margarita. No, esto es algo extraño pero así le dijo, pero esto también ya no depende de Goku porque Margarita se lo lleva cuando quiere. Después de unos días Goku tiene muchos sueños prohibidos con Margarita recordando todo lo que pasó y decide ir a por ella porque no puede resistir esa sensación de tenerla a su lado. Goku va donde Whis y le pide un secreto que lo lleva al universo 11 para poder ver a Margarita. Whis no acepta y decide ayudar a Goku a superar su problema porque se ve muy ansioso y con deseos carnales que es muy extraño en él porque Goku siempre se ha caracterizado por solo entrenar y pensar en derrotar a los guerreros más poderosos. Goku pasa por un trance del cual Whis está siendo partícipe para que no pueda superar esta ansiedad que tiene por Margarita pero bueno es una situación que debe aprender a controlar poco a poco. En tanto, Vegeta continúa su entrenamiento y llama a Trunks para que sea su rival en esta ocasión. Trunks adolescente va pero no es capaz de soportar siquiera un solo round con su padre que esté en su forma base mientras que Trunks está en Super Saiyan fase 2 y claro, no tuvo el entrenamiento debido a su adolescencia. Mientras tanto, Goku ya comienza a entrenar nuevamente y llama a Goten para luchar porque Gohan está muy lejos con Picor entrenando. Goku se sorprende de la capacidad de Goten y este está más aplicado e inteligente. Después de la tormenta, todo fue tranquilo por el momento pero volverá a pasar algo similar con lo que ocurrió con Veguete Milk. Esto lo sabremos en el próximo episodio. Ahora quiero mandar un saludo para Carlangelio Angulo, Jesús Miratrias, Alejandro Jiménez, David24Oficial, AlexisBP123 y Ramad Nafir. Si deseas tu saludo, déjame tu comentario en este video, dale like y suscríbete también. Nos vemos en el próximo video.